Actriz de Televisa con COVID-19 aún lucha contra el virus, lejos de su familia, la reconocida Actriz de Televisa, Dana García, quien desde hace semanas ya ha encontrado en un sube y baja en su estado de salud Debido al COVID-19, recientemente informó que se encuentra mejor y ya salió del hospital La lucha de Dana García, reconocida actriz de Televisa contra el COVID-19, aún continúa Pues a pesar de ser dada de alta del hospital, todavía no se ha recuperado en su totalidad Deberá seguir en aislamiento desde su casa, alejada de su hijo y su esposo Dana fue internada después de presentar severos problemas tras empeorar a causa del coronavirus Ya salió del hospital ante su mejora y así lo anunció en sus historias de Instagram Donde compartió cuáles son los dos instrumentos médicos que se debe tener en casa Hola a todos, gracias por todos sus mensajes Ya salí del hospital, se dicen muchas cosas sobre este virus y no les quiero llenar de información innecesaria Pero si les quiero decir que hay dos cosas que se necesitan Créanme que si se necesitan, por favor téngalas a la mano Señaló La actriz dijo que el oxímetro de pulso, un aparato que sirve para medir la saturación de oxígeno en la sangre Y el termómetro son los instrumentos que de verdad te pueden salvar No, 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 no